Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Oye, ¿estamos tontos o qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa familia de infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el segundo del día. En el primero os hemos contado todo lo que ha sido el partido, los récords de Los Ángeles. Los Lakers, el récord de 20 victorias, 3 derrotas de los Lakers en la NBA liderando la conferencia oeste y empatados con Milwaukee Bucks en la NBA, que lideran la conferencia este. Y en este vídeo os vamos a traer, os lo hemos dicho, algo que nos preocupa, algo que a mí me parece que estamos haciendo mal. Dentro de todo lo que estamos haciendo bien, que es el 99% de las cosas que están haciendo los Lakers, hay una cosa que a mí me preocupa bastante y es lo siguiente. Pero antes, antes, tranquilos, antes te tengo que pedir que te puedes suscribir, que lo puedes hacer por aquí abajo, que es gratis, también nos puedes dar un like para seguir a esta comunidad, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español. También estamos en redes sociales, arroba la fiebre Lakers, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Sí, me voy a meter y es que os voy a contar una historia. Os voy a contar lo que he ido analizando en los últimos partidos, las últimas tres victorias de Los Ángeles Lakers, que se ha ido repitiendo en cada partido. Y en este último partido contra Portland Treblises en esa victoria, 136 a 113. Bien, Anthony Davis se sale, 39 puntos. LeBron James se sale, juntos suman 70 puntos. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero tengo que contaros la siguiente historia. Tercer, cuarto, 106 a 89. Arriba Los Ángeles Lakers a falta de un minuto. Anthony Davis tiene la pelota, está jugando, sí. Y se va para adentro, se va para adentro, penetra y le pegan ahí un guamazo y se va contra un cámara y se choca ahí contra los aficionados y se queda un ratito ahí dolorido de la cabeza. En ese momento yo digo, ostras, cuidado tú, cuidado que nos matan a Anthony Davis, que nos quedamos sin Anthony Davis, que se lesiona. Y miro el marcador, miro el minuto, miro el cuarto, queda un minuto para finalizar el tercer cuarto y digo, ¿qué hace Anthony Davis en pista? Bien, LeBron está descansando, pero ¿qué hace Anthony Davis en pista? Sigo el siguiente punto, sigue jugando, mete sus tres tiros libres porque hubo técnicas y pasamos al último cuarto. Y en el último cuarto, Anthony Davis se va a descansar y sale LeBron James. Sale LeBron James a jugar ganando los Lakers por 17. No lo entiendo, pero vale, ok, se tira toda la primera parte de ese último cuarto haciendo acciones uno contra uno contra Mario Zonia. Mario Zonia zurrándole, 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 yo diciendo, ¿pero qué pinta LeBron James aquí? No podemos confiar en el resto del equipo, a Frank Vogel. Bien, pero ahora viene lo peor de todo. Ahora viene lo peor de todo. Marcador 123-103. Los Ángeles Lakers 20 arriba. Quedan exactamente 6 minutos para finalizar el partido. 6 minutos, 20 arriba a Los Ángeles Lakers. Y en vez de sentar a LeBron James y ala a descansar los dos hasta final del partido, no. Saca a Anthony Davis, Frank Vogel. Saca a Anthony Davis y juega con los dos. Juega con los dos todo el último cuarto hasta el minuto 3-44. Por lo tanto, juegan más de dos minutos los dos juntos y luego los vuelve a sentar a los dos. ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Somos tontos o qué pasa? A ver si se nos va a lesionar. Estamos en diciembre, Pichu. Estamos en diciembre. Y a mí me preocupa mucho esta cuestión de Frank Vogel, que me parece muy bien que los Lakers se estén arrasando. Todo es precioso, todo es maravilloso. Pero estamos en diciembre. Lo importante es, dentro de unos cuantos meses, y LeBron James y Anthony Davis quizás no están haciendo como bien hacen. Y a mí me encanta que lo den todo por el equipo. Por los Lakers no están haciendo lo mismo que cago de Leonard, descansando los back-to-backs, etcétera. Pero, hombre, tampoco tenemos que ser tontos, Pichu. Estamos haciendo este vídeo porque, evidentemente, somos la mayor comunidad de los Ángeles Lakers, porque, evidentemente, también. Os hemos leído absolutamente en todos los comentarios durante muchísimas semanas. Oye, ¿qué hace esta gente jugando tantísimo tiempo? Son los mejores, ya lo sabemos. No nos lo fallan nunca, ya lo sabemos. Pero también son LeBron James y Anthony Davis, probablemente dos de los tres mejores jugadores del planeta a día de hoy. Eso es lo que están demostrando el señor LeBron James y el señor Anthony Davis. Pero demasiados minutos en pista, demasiados minutos en pista. Pero es aún más grave, señores, es aún más grave si solo personalizamos en la figura del señor Anthony Davis. Un Anthony Davis que ha venido de lesión en lesión, que ha tenido problemas de todo tipo y, de repente, en la última semana, con fiebres, con fiebres, incluso decide, de repente, pincharse. Ha tenido que recibir un pinchazo en el medio de un partido al descanso para volver a seguir a jugar. Oye, ¿no sería mejor, en vez del pinchazo, que siguiera descansando el señor Anthony Davis? Si hay que perderse, pierde un partido. No pasa nada, ya tenemos 20 victorias, señores. Pero no nos juguemos, no nos juguemos la carne de nuestros jugadores, no nos juguemos el físico de nuestros jugadores, no nos juguemos la salud de nuestros jugadores con estas historias, porque justamente podremos ganar un partido más aquí, pero quizás perderemos muchos más partidos si Anthony Davis o también el señor LeBron James aparecen de repente con una lesión importante. Pero directamente nos vamos a personalizar, señores, en el señor Anthony Davis. También vamos a personalizar en varios jugadores, en varios compañeros suyos, que después de los partidos han dicho que este tipo estaba lesionado, que este tipo viene arrastrando muchísimas lesiones, pero que como es Anthony Davis, como es un genio de esto del baloncesto, está demostrando que es un jugador realmente importante. Así lo decía LeBron James después de un último partido. Ver lo que hizo en este viaje por carretera estando enfermo, ya está empezando a sentirse mucho mejor otra vez. Y no me gusta para el resto de franquicias. Podría estornudarles un par de veces más y seguir ganando partidos. Así lo decía el señor LeBron James. Evidentemente LeBron James lo decía de una manera como que a este tío no lo para nadie porque es Anthony Davis, porque es realmente un monstruo de la naturaleza jugando al baloncesto. Pero también nos quedamos con la primera frase cuando él dice ¿Ves lo que hizo en este viaje por carretera estando enfermo? Estando enfermo. De verdad hace falta que en este viaje de carretera, tres partidos durísimos, tres partidos, uno en Portland, otro en Utah, otro en Denver en las altitudes absolutas. Hace falta que de verdad se juegue el físico el señor Anthony Davis por una victoria más. Aquí quizás, señores, aquí quizás tú que me estás viendo directamente te estás preguntando ¿Por qué lo hace Anthony Davis? Está enfermo, está con lesiones quizás menos graves de lo habitual, pero evidentemente son lesiones, son dolores que también molestan a una superestrella como el señor Anthony Davis. La solución, señores, la solución lo decía Danny Green justamente esta semana. Hace unos días el señor Danny Green salía también delante de la prensa y lo decía claramente. ¿Por qué sale el señor Anthony Davis? ¿Por qué no falla nunca el señor Anthony Davis? ¿Por qué quiere estar siempre en la pista el señor Anthony Davis? Lo decía claramente Danny Green hace unos días. De esta manera. Ha tenido motivos para quedarse fuera, pero no está fuera de ningún partido. Ahora él quiere luchar contra todo y contra todos y no solo nos deja saber que nos respalda, sino que también le dice a la liga que no se quedará fuera por ningún motivo. Ojo, cuidado, ya sabemos que quiere ser un líder. Ojo, cuidado, ya sabemos que no nos quiere fallar. Nunca nos quiere fallar. Pero quedémonos en este vídeo, por favor, con la primera frase de Danny Green. Porque para mí es suficientemente grave como para hacer justamente este vídeo que estamos haciendo aquí en la febra amarilla. Decía Danny Green al principio. Ha tenido motivos para quedarse fuera de sobra, pero no está fuera de ningún partido. Eso es lo que está haciendo el señor Anthony Davis. El señor Anthony Davis, nos acordamos todos cómo llegó el señor Anthony Davis aquí a estos Los Ángeles Leques. Con turdudas, con turdudas fanático de Los Ángeles Leques. Con turdudas fanático de la NBA. Con turdudas también las mías y también las de Adrián. Que decíamos, es que, ¿por qué llega Anthony Davis? ¿Por qué traspasamos a tantos jugadores por Anthony Davis? Si Anthony Davis no se para de lesionar. Aquí Anthony Davis lo que está haciendo es demostrarle a toda la liga que aunque se lesione, señores, que aunque se lesione este año, en esta franquicia, en Los Ángeles Leques, no nos va a fallar. Y sí, son cabezotas. Sobre todo Anthony Davis. Y quieren seguir jugando incluso con molestias. Incluso con dolores. Incluso enfermos. A mí me parece perfecto. Si es la mamba mentality, ya me conocéis. A mí me parece perfecto. Ahora, trabajo del entrenador, de entrenador a entrenador, Fran Vogel, vamos ganando el partido. Es que no hace falta ni perderlo. Tranquilo. Que lo de todo. Vamos ganando el partido de 20 puntos a falta de 6 minutos. Y sacas Anthony Davis a pista para que juegue con LeBron James 3 minutos más. ¿Para qué? No seamos tontos, por favor. No seamos tontos. Y es que encima tenemos en el mismo partido contra los Blazers, pues el caso de Rayon Rondo. Sí, el caso de Rayon Rondo que se fue al descanso. Diciéndole al propio Fran Vogel, o sea, que sea el jugador. Diciéndole al propio Fran Vogel, oye, mira, yo hasta aquí no voy a jugar más. Este partido confío en mis compañeros que se trata de eso. Confiar en el equipo, que es un equipazo, que están todos a las mil maravillas. KCP ha vuelto, Kutma ha vuelto, Rondo está, el propio Rondo está bien. Dwight Howard está tremendo. Jabal Magui está tremendo. Están todos bien. Caruso. Vamos a confiar en el equipo. Que no creo que pierdan 20 puntos de diferencia en 6 minutos, que quedan. Lo dudo mucho. Y es que Rondo se fue lesionado al descanso, se fue lesionado al descanso. Y las palabras que dijo Rondo son las siguientes después de tener rígidez y dolor en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Dice así Rondo. Vengo sintiendo dolor, lo vengo sintiendo hace un par de semanas, pero hoy les dije que prefería terminar la noche en el medio tiempo. Confiaba en la ventaja que consiguieron mis compañeros. Pues eso, confía, confía a Fran Vogel. Confía en que los compañeros de Anthony Davis y de LeBron James, el equipo, tus Lakers, van a sacar el partido adelante y que no se van a remontar. No se van a dejar remontar 20 puntos, por favor. Ahí es donde yo tengo que centrar todos mis esfuerzos. No en que se pierda el partido. No, bueno, pues puede jugar, puede jugar con menos dolor, puede jugar menos minutos, pero una vez que está ganado o perdido, como en Dallas, que también ocurrió jugar a los últimos minutos. ¿Para qué? ¿Para qué, Fran Vogel? Ahí es donde nosotros ya ahora pedimos, insistentemente, Pichu, pedimos la opinión en esta doble pantalla de vosotros. Pues mandarnos ahí comentarios, pero a casco porro. Todos los que veáis comentarios abajo, ¿qué pensáis de esta situación? Que a mí, yo se la he comentado a Pichu, después de analizar, quien diga que no analizamos los partidos, pues aquí lo tenéis todo. Analizar el partido de los Blazers y los últimos partidos, yo he dicho, hoy toca hablar de esta situación y que espero que se solucione de cara a futuros partidos. ¿Estás enfermo? Descansa, hombre, descansa, Pichu. Pues sí, ahora directamente, justamente lo que queremos, señores, justamente lo que queremos es todos esos comentarios, opinar sobre todo de esta circunstancia, una circunstancia que evidentemente nos preocupa a nosotros como grandes aficionados de los Ángeles Lakers, pero también como personas, como creadores de contenido que intentamos defender siempre a los Ángeles Lakers, porque lo que hemos conseguido es suficientemente grande, 20 victorias, es una auténtica barbaridad. Somos el mejor equipo de toda la NBA, igualado, igualado en récord de victorias, sobre todo con Milwaukee Bucks también, otro tremendo equipazo con el señor Giannis Etetokounmpo, pero este equipo con LeBron James, con Anthony Davis, creemos, sinceramente creemos que es el mejor equipo de toda la competición. Por sensaciones, por cómo ganamos los partidos, porque vamos directamente de gira y de repente aparecemos con tres victorias consecutivas, 11 victorias consecutivas sin perder, fuera de casa. Una auténtica barbaridad, una barbaridad de récord, señores, estamos todos muy contentos, muy orgullosos de lo que están consiguiendo tanto LeBron James como el señor Anthony Davis. Por eso no queremos que no haya ningún problema, por eso no queremos lesiones, por eso no queremos que jueguen minutos innecesarios, porque Fran Vogel evidentemente está construyendo algo realmente importante, un equipo que parece de historia, un equipo que parece diseñado, señores, y construido directamente para ganar un anillo de la NBA. Ojalá sea esta temporada, pero eso solo pasa porque Fran Vogel dé un paso más. Fran Vogel lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero Fran Vogel tiene que dar un paso más. Y el paso más que tiene que dar el señor Fran Vogel es empezar a hacer, descansar a estos jugadores. Si bien no le quiere dar descansos en algunos partidos como están haciendo otros, por ejemplo los Ángeles Clippers con Kawhi Leonard, oye, si no haces eso, si ese no es tu plan, por lo menos que cuando se gane de paliza, señores, cuando se gane de paliza, hombre, porque no me salga el señor Anthony Davis o LeBron James cuando los Ángeles Lakers ganan de 20. Totalmente, totalmente cierto, porque además en esta gira, el dato, el último dato, y es que los Lakers han arrasado en esta gira de últimos tres partidos con un diferencial de más 57. Creo que ha habido momentos para que descansen un poquito más, y eso que no son los jugadores que más están jugando de la NBA, es cierto que nos lo van a decir, es cierto, pero creo que pueden descansar un poquito más y más Anthony Davis, sobre todo Anthony Davis, LeBron James también por su edad, va a llegar meses duros, van a llegar meses duros, y la competición es muy larga, no se gana un campeonato en diciembre, palabras de nuestro amigo Pancho Pinto en Twitter, que son ciertas, las retuiteo, son ciertas. Tranquilidad que queda mucho y esto es muy largo. Frank Vogel, no estoy diciendo que Frank Vogel esté haciendo al contrario, Frank Vogel para mí es el entrenador del año, es así, el entrenador del año, con todo lo que ha creado la química, la defensa, todo lo que ha creado los Ángeles Lakers de cero. Para mí, Frank Vogel de 10, bueno, de 9,9, esto es lo que le pido a Frank Vogel y es que reserve un poquito más, sobre todo a Anthony Davis cuando está enfermo, cuando está lesionado, y a LeBron James que también le da, seguro que le pesa, y eso que está a un nivel espectacular. Pichu, saluditos. Sí, directamente vamos a tirar de comentarios con esta nueva sección que estoy intentando crear, de los comentarios que reciben más me gustas, y voy directamente al anterior vídeo, al anterior segundo vídeo, ¿os acordáis? Aquel de vergüenza, donde directamente nos reíamos un poco de toda esa gente que quiso criticar al señor LeBron James innecesariamente, por aquella imagen, por aquel vídeo de los famosos pasos, ¿no? Pues vamos directamente con los que han recibido más me gustas. Tiramos con Jorge Díaz, que recibió 9 me gustas, con José da Capellán, que recibió 5, con Barlete Leites, que recibió 8, con Mario Peralta, que recibió 7, con Emilio Valdés, que recibió 6, con André Gortea, que recibió 5, y sobre todo, me voy a quedar y lo voy a leer, con el récord de ese vídeo, que estamos hablando de Néstor José Pineda, que recibió ni más ni menos, señores, agárrense que 17 me gustas, en un vídeo de la fiebre amarilla, me encanta ese resultado de Néstor José da Pineda, y dice, reconozco que estoy aquí siendo fan del rey, del señor LeBron James, pero ya me infectaron de Lakers, y lo peor es que no tengo ningún tipo de cura. Esa es la mayor ilusión que nos hace a todos, que nos hace, sobre todo a Adrián, sobre todo a Picho, sobre todo a toda la comunidad de Los Ángeles Lakers, en español, en castellano, pero sobre todo a los grandes fans, a los suscriptores, además, de la fiebre amarilla, porque ha llegado aquí un tipo que venía aquí a informarse de las historias de LeBron James, y de repente se ha enamorado de los Lakers, y justamente este canal nació desde el inicio para enamorar a muchos amantes del baloncesto que tenían dudas, si es de los Gorrios, si es de los Clippers, si es de otros, y de repente vio a este par de locos que hablan todos los días insistentemente de los Lakers, y al final no os queda otra que ser también vosotros de Los Ángeles Lakers. Infectados sin cura, Pichu, que no la queremos tampoco, ¿dónde puedes infectarte en redes sociales? Arroba la fiebre de Lakers, Twitter, Instagram y Facebook, que no hace falta que os lo diga, seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, claro que sí, en otro nuevo vídeo. Hasta luego, infectados. ¿No lo dices tú? No lo digo yo. Lo dice La Fiebre Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante.